Muy, pero muy tensa. Remember what happened the last day. O sea, ayer. O sea, muestra el video. O sea, ahorita, ¿qué? ¡Combate! Ahora, pues, queremos ver a las mujeres compitiendo. Los compañeros de Alejandra Balborra le dicen que había tocado el parecer en la valla. Todo está por verse. Hasta el final, hasta el final. ¡Campana! Le dicen a Alejandra que a menudamente igual dicen a Paloma. ¡Combate! Sale la china primero. Vamos a ver si Alejandra puede alcanzarla. ¡Combate! ¡Uy! Se va hasta abajo, Alejandra Balborra. Casi se va, casi ya no va. Ahora sí, ambas a la mitad. ¡Combate! 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 El equipo rojo. Alejandra Balborra parece que se molesta, se frustra. ¿Qué pasa con la señorita ahí? Que nadie me hable ni que me digan nada. Me voy a buscar estar sola y concentrarme yo sola. Porque yo soy muy nerviosa, punto. Te veo bastante frustrada en la piscina. Los nervios comienzan desde ya. Yo soy muy nerviosa. Y no sé controlar eso. Siempre he tenido ese problema. Cuando ves bajo presión, yo no funciono. O sea, porque... Sin dar expresión. Sí, por eso. Por eso tengo que trabajar en eso bastante esta semana. Tengo que dormir bien, estar tranquila. Dejar a un lado la presión del trabajo y todo. Porque en realidad todo influye. Y yo soy muy nerviosa porque eran mis pruebas las que he perdido. Me dio colera porque eran mis pruebas las que siempre gano, ¿no? Estaba nerviosa. Eso le ha costado un par de pruebas. Esto es así. Todo tipo de campeonato. Comienzas con las energías extrañas y después te vas acoplando. No es fácil, en verdad. Es terrible. Es terrible que toda la presión, que todo el mundo está esperando que no te equivocas. Y cuando pasa eso, como que lamentablemente deja la masa al error. Yo creo que, bueno, Alejandra ya fue más que comprobado que es una de las mejores competidoras. Y yo creo que lamentablemente hoy no tuvo un buen día. Alejandra, no pueden decirle muchas cosas porque se pone más nerviosa aún. ¿Qué le pasó a Alejandra? Porque vimos una Alejandra casi llorando, bien tensa. A ella no le ayuda definitivamente ponerse así. Y al equipo tampoco. Y al equipo tampoco. Por eso yo ahí hablé con ella y le he dicho que trate de concentrarse y de controlarse. No se puede frustrar cada vez que pierda una competencia. No lo puede hacer ahorita. Muy bien, chicos. A concentrarse.